Y hace meses del ataque con ácido que sufrió en Oaxaca, la saxofonista Marilena Ríos asegura que tiene la esperanza de que los funcionarios se encuentren y castiguen a su agresor. Hablando a través de una venda que cubre las quemaduras en su rostro, le dice a otras mujeres a que no vivan con miedo. Marilena, quien cree que su exnovio ordenó a dos hombres a perpetrar el ataque, dijo que apoyaría el movimiento feminista desde su hogar, ya que debe permanecer en un interior para proteger su piel del sol y el calor. Incluso, después de varios procedimientos médicos, ella usa un traje corporal que cubre sus piernas, brazos, pecho, cuello y cara, actuando como una venda de compresión para cicatrices hinchadas en todo su cuerpo. Solo sus manos son signos visibles de ese ataque. Es un proceso muy complicado porque en lo particular tengo que mentalizarme que mi vida cambió. Tengo que mentalizarme que las sensaciones de mi cuerpo ya no van a ser las mismas. Tengo que aprender a olvidar eso, ¿no? O sea, yo no puedo ni descansar porque sigo repitiendo la cena en mis sueños o tengo sueños en donde me veo mis brazos y vuelvo a... O sea, esa sensación del ácido en mi cuerpo a mí no se me olvida. No se lo desea a nadie, sin embargo, debo de recalcar que sí busco justicia, ¿no? Y justicia que viene aunado a la palabra justo, que sea algo justo. Si a mí me cambiaron la vida, creo que sí necesita él un castigo ejemplar para que esto no le vuelva a pasar a otra mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!